Vitoria-Gasteiz, Green Capital 2012, es un referente en materia de sostenibilidad local en Euskadi y en Europa. Sus indicadores de sostenibilidad local nos muestran los logros obtenidos en ámbitos como la biodiversidad, la movilidad urbana o el impulso al producto local a través de la estrategia agroalimentaria, entre otros. La creación del Anillo Verde, diseñado para recuperar el valor ecológico y social de la periferia de la ciudad, mejorando la salud y calidad de vida de sus habitantes, es un claro ejemplo de acción transformadora. Este anillo se ha convertido en un elemento crucial que sirve de conexión con los montes circundantes y como un corredor urbano sostenible dentro de la propia ciudad. Además, para dar respuesta a los desafíos a los que se enfrenta la sociedad actual, como son el cambio climático, la seguridad alimentaria o el riesgo de desastres, este ayuntamiento apuesta por el enverdecimiento de la ciudad mediante soluciones naturales que se apoyan en los ecosistemas y los servicios que estos proveen, servicios de abastecimiento, de regulación y culturales. Vitoria Gasteiz tiene claro cuál es su apuesta y cuáles son sus objetivos y trabaja por conseguirlos. Quiere ser una ciudad neutra en carbono en un escenario 2050. Para ello ha comenzado la elaboración de una estrategia municipal de transición energética que va a hacer de la ciudad un municipio pionero en esa materia. Gracias por ver el video.